Título de la canción, Razones. Autor, Carlos Fernández. Intérprete, María Elisa. Dirige la orquesta, el maestro Julio Frade. ¡Mucha suerte! Hay demasiadas cosas que me atraen a tu vida tus razones y las mías se parecen desencantos y problemas cotidianos consumidos en un vaso de café son muchos los motivos que me acercan a tu vida somos gente a la deriva de tu amor corazones soltadas 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 las lluvias y están miradas sin tener aquí en vez de ser como despertaste hoy es el mismo reventorio Mi hija, mi hija, no tenemos ni trabajo en la casa, en la mar. Las muñas y las muñas son las mismas aguas de hoy, en la suoridad, en la suoridad, en la suoridad. Las muñas y las muñas son las mismas aguas de hoy, en las manos y las lloradas, y se vuelve a volar, el viaje a mi Dios hacia tu cuerpo. Ante la sinada es cosa, que me atrán en tu vida, tus razones y las mías se parecen. Nadie sabe lo que pasó por aquí. Son tantos los motivos que me acercan más a ti, sé que te sucede lo mismo que a mí. Segunda interpretación en la competición de esta noche, Uruguay. Razones con María Elisa.